Zarate, entre lágrimas, Vélez seguirá siendo mi casa, Mauro Zarate comentó en su entrevista a Tic Sports que la decisión que tomó de dejar Vélez no fue sencilla, ni para él ni para su familia. El delantero desmiente los rumores que justifican su salida con una convocatoria con la selección. El futuro del actual futbolista del Watford ha hecho vibrar el mercado del fútbol argentino durante los últimos días. Cuando estaba a punto de confirmar su renovación con Vélez, el jugador decidió rechazar la oferta y presumiblemente poner rumbo a Boca. Acepto mi error y me disculpo con el aficionado. No pensé que todo esto iba a llegar tan lejos, es difícil para mi familia y mis amigos, comentó Zarate en su entrevista a Tic Sports. Cada uno sabe lo que hace. Sé que falté a mi palabra, pero también duele que se olviden de todo lo que hice por ellos. No sé si volveré, pero seguro que seguirá siendo mi casa. Yo hice mucho aquí, mucho más que los que se hacen llamar, hinchas, añadió. He puesto todo en la balanza y es un bonito desafío deportivo, por todo lo que significa jugar en Boca. No tiene nada que ver con lo económico, nunca hablé con Angelici, todas las especulaciones sobre la selección argentina son falsas, sí que hablamos de otras cosas como la posibilidad de mostrarme más y jugar la Libertadores, concluyó.